ladrones en parís tienen tremendos cojones porque ellos ellos no esperan que la el cuarto o la casa esté vacía, ellos te roban ahí mismo porque la kardashian ella estaba en creo que fue incluso en un hotel no y ya llevaban no fue en un apartamento rentado rentado pero en una ubicación superior pero aparentemente ya llevaban meses vigilándola y el concierge o la persona que el recepcionista estaba compinchado con los ladrones y ella también también fue imprudente porque ella creo que ella hizo como un vídeo en instagram donde básicamente salió las joyas que tenía en su cuarto y ahí se dieron cuenta que era el momento oportuno creo que fue una lección si pasó con un rapero donde él básicamente hizo un sabiendo que que había cierta amenaza hizo creo que un vídeo en instagram y y tú sabes que los raperos muchas veces llevan sus joyas encima y unos manes llegaron a su casa lo robaron y en ese proceso también lo matan un pelado de apenas 22 años que pintaba ser una estrella de ese género ahora cristina género anda qué pasó con esa mujer ahora cristina a través de su facebook sorprendió a todos sus seguidores con un vídeo que aparece en una librería y usa un vestido rojo durante 33 minutos creo que es que es el adelanto del vídeo es que se toca todo así provocativamente y disfruta ese momento que que está viviendo y después lentamente ella se va quitando el vestido queda en una lencería bastante atrevida y entonces esto ya me recuerda la señora esta mar que también armó un cuento como hace rato no se oye ahora cristina género entonces ahora todo el mundo está hablando de ella por lo que es si eso son medidas desesperadas no imagínate el costo de la suscripción en su only fans es aproximadamente 35 mil pesos y las fotos firmadas tendrán un costo de 88 mil pesos las fotos firmadas entonces ahora ella va a hacer striptease a las personas que se inscriban pues si 35 mil por 35 mil pesos ah ella estuvo casada con con marcelo dos santos y tiene un hijo con se llama demian dos santos además de eso yo creo que por ella miguel baroni se separa de su esposa la hija de raquer patricia el corre claro claro porque ella se mete en el matrimonio de ella y se acaba perdón de muriel que poco estoy en internet pero que la mujer hace un año está separado de paula rentería y que la cascaba también no eso decía eso espero en el comunicado no dice eso así que sí también que la maltrataba pero con lo que estamos hablando dice el atacante de atalanta el atacante de atalanta hizo una declaración en sus redes sociales diciendo quiero informar a los medios de comunicación desde hace más de un año la convivencia con mi compañera paula rentería finalizó motivo por el que convenimos acordar nuestra separación por el bienestar de nuestros preciosos tesoros que son nuestras niñas y por eso quiero darlo a conocer a través de estos medios a los amigos conocidos y seguidores y así permitirnos que cada uno pueda seguir su vida de la mejor manera y dentro de la cordialidad que como personas adultas lo hemos determinado dice el comunicado no realizaré en el presente y en el futuro ninguna otra declaración al respecto gracias por su comprensión adiós al estilo Iker Casillas con Sara Carbonero ah sí es que es que es muy parecido pero ayer pero bastante simpática la mujer no es buena no en serio pasaría yo parece que no no sé ayer estábamos el lenguaje tan fino que tiene Rocha no acuérdense que de pronto de pronto no no le dedicaba el tiempo que ella quería no eso una de las cosas que más puede afectar un matrimonio es la falta del tiempo de calidad ayer hubo un evento muy importante para Colombia que para muchos ahora todos nos están montando en el bus del fútbol femenino yo les voy a contar la historia de la arquera Luz Caterine Tapia ¿en dónde juega? ella juega en el América ella jugó en Nacional el torneo pero la historia de ella vamos a llevarla a Dante del fútbol ella fue ella fue agente del SMAT que cuidaba a la gente a los chicos de Nacional ¿agente qué? agente del SMAT Antibotini Antibotini o sea que y entonces ella levantaba derrotas lo dice porque allá en Brasil no no están no hablan del pasado futbolístico sino de lo que ella fue así que interesante ganaron ganaron en tanda de penales ella atajó dos penales Guanaruco que es la jugadora venezolana ¿cómo? Guanaruco ella marcó el gol en el minuto 92 tronco de gol ¿cómo se llama? el apellido es Guanaruco Guanaruco no pero esta es la goleadora venezolana porque la arquera se llama Luz Caterine Tapia entonces entonces esta es la segunda vez bueno tercera vez perdón que Colombia tiene un finalista en Copa Libertadores primero fueron formas íntimas primera fue formas íntimas de Medellín después fue Atlético Huila que fue campeón con Yorel y Rincón y ahora en América de Cali que con Cata Usme se llama ¿no? Cata Usme muy buena jugadora y entonces el tema aquí con él es que ahora estamos dando todo el mundo en el bus de que yo apoye a la América de que yo apoye al proyecto y lastimosamente estas chicas han tenido que comprar rifas para comprar los informes y cosas así ¿qué hobbies además obviamente de jugar el deporte del fútbol tienen los jugadores del Junior ¿cómo hacen? ¿qué hacen ellos para distraerse? pues jugar play jugar play jugar play es una de las atracciones que tienen ¿alguno de los jugadores del Junior es de pronto artista le gusta pintar le gusta cantar le gusta bailar ¿has escuchado algo así? por lo menos son full seguidores de los reggaetoneros por decirlo así por ejemplo a Daniel Moreno le gusta dar masaje ¿no? ¿dad que? ¿le gusta dar masaje porque lo hemos visto por él a propósito de Daniel Moreno yo lo vi allá en Villa Carolina en el centro comercial sí, sí visitando Arrocha sí, pero vio un medio churrasco y ajá Daniel ¿y qué? estás perdido loco es que no me pone el hombre no le puede escapar y por más que sea uno trata de por lo menos es difícil reconocer a los personajes más con este con el tema del tapabocas pero pero la que se la pidió Feri se me hagan como futbolista tiene cara y yo empecé a mirar los ojos es que el hombre se cortó el cabello ¿no? ¿no? ¿no?